Bueno mi gente, después de un día de pesca ayer, aquello fue en Candela, llegamos aquí al campo, a la casa de mi papá. Esto sí va a estar, quiero presentarle, quiero presentarle esto. Eso es cada cinco minutos. Quiero presentarle esto. Esto es lo más lindo que uno puede ver en un campo. Vamos por aquí, a ver si se vea. Ahí están desayunando, mira la descarada esa, desayuna arrodillada. Si la tienen loca, cada cinco minutos, es ahí, 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 ella se tira. Qué belleza. Hay uno ahí, que se ve que se ve que se vea. Mire ese, mire ese acostadito ahí. Pero le van a arrancar la teta. Pues aquí llegamos y vamos a estar activados en el, bueno, tres días nos vamos a pasar aquí, en el campo, disfrutando y cogiendo un poco de garrapata. Vamos a ir a ver las calabazas. Vamos a ir a ver las calabazas de Tony, que él está loco por verlas. Y tomando cerveza. O sea, así mismo. Lo de eso que tú venías. Así mismo, así que mantente activado, que esto es Frankie Outdoor, todo este fin de semana aquí en Cuba. Chiquita. No, no, todavía. No, un brin de aquí, porque oye, rico, el campo. Un solo ganazo. Un solo ganazo. Un solo ganazo. Venga. Para arriba, para abajo. No, pero no me dejaron ir. Ah, qué rico también. Qué rico también. Canela, ¿eh? Este es whisky, ¿qué tú dices? Sí. Esto no es whisky. Esto es brandy. ¿Qué tú crees de eso? No es whisky, es brandy. ¿Cómo te está quemando? No, no, yo pensé que era el whisky ese, caramba. Fireball. Es muy blanco, hay la J y eso me sonó yo allá. Verdad. No me dejaron. ¿Cómo estás? Bueno, pues nos damos otro para que Nancy grave. No, 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 no. Nos damos otro para que Nancy grave, Ale. Qué rico, qué sabor más rico es el whisky ese. Viste qué rico es. Oye, ya tenemos todo picadito, casnero, fresco. Oye, carnero fresco, carnero fresco. Oye, carnero fresco. A ver los perniles de qué tamaño son, papi. Oye, carnero, no. Hace años que yo lo meto. Ese es a Lessi que nada más llegó a estar sentado ahí y no quiere hacer nada. Coño. Aquí 30 peces. Mira para que haya cantidad de gallina. Hay una gallina que está atarugada. Ah, ese es almuerzo. Almuerzo. Ahí está el almuerzo. Se atarugó. Oye, la gallina esa se atarugó con un pellejo. Puro del campo, puro del campo, así mismo. Puro del campo. ¿Qué tiempo tiene ese racismo? Está medio flacón. No, no, no. Pero ese es el especial para tostones. El plátano muy hecho queda duro el tostón. Pero oye, tiene que darle filo a ese machete, ¿por qué? ¿Cómo me trajiste la lima? Sí, no. Yo te traje una sierra. ¿Cómo una sierra? Mira para que... Más barriga aquí. Mira los plátanos. Vamos a hacer tostones ahora. Todo eso es abono natural. Todo. Es abono natural. Ahora vamos a hacer tostones de plátano burro. Aquí en Florida se le dice tonicón. Especial para tostones. Este es especial. ¿No creen? Sí, es este. Por ahí tenemos una cría. Por aquí tenemos otra cría. Es un lechagüe también. Esa mata. Alguien me cortó el racimo. Y me cortó la mata. Vaya, ébrigo. Es la robaron. Hay que limpiarla porque eso lo que hace es robar. Es lo que hace es robar. Mira las matas de mango. Yo no entiendo. Ya, ya firmé las matas de mango anterior. También. Mira las... Vamos a ver las matas de ciruela. Yo no sé cómo tú dices. Vamos a ver las matas de ciruela. Porque las matas que son bronca. Mira cómo está la ciruela. La ciruela. Como comíamos ciruela cuando era chama, ¿eh? Mira esa. Llena. ¿Eh? No viste la calada. Llena. Vamos a ver esta. Mira las matas. Mira la ciruela. Mira la ciruela. Lleno de ciruela. Pedrito, ¿no te gustan? Pero ellos son los de aquí. Pedrito nunca había visto cuerpo. ¿Qué tú crees de estos muchachos? ¿Qué tú crees de estos muchachos cada vez, Pedrito? Se están comiendo el cactus. ¿Qué tú crees? Ese perro es medio puñingo. ¿Y este papi? ¿Y este quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo sin nombre le he puesto. ¿No le has puesto nombre todavía? No, no. Este es hijo de Tarrillana. Así que le tendré que poner Tarrillana. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Buen torete. Míralo. Esta es la madre vieja de siempre aquí. Me va a bajar. Me va a bajar. Mira, me va a bajar. No te pegue. No te pegue. Buenos días, mi gente. Bueno, estamos aquí. Segundo día en casa de mi papá. Ahora nos vamos para la playa de Florida. Les voy a enseñar aquello. Aquello es la costa sur. Eso es el Caribe. Y la vamos a pasar de lo más bien. Hay bastante. Siempre hay bastante pescado. Vamos a llevar la olla. Vamos a freír pescado. Y la vamos a pasar bien. Vamos toda la familia. Activado. Por aquí, por el campo. Está todo el mundo ya despierto. Acabando. Y arando. Están las gallinas buscando. Que bueno, pues siempre están buscando. Pedrito, ¿viste eso? ¿Eh, Pedrito? Estos son puerquitos. Pedrito está perdido. Sale del marcado, Pedrito. ¡Ay! La mañana en el campo. Bien, bien rico. Aire puro. Sonidos naturales. Esto es para mantenerse activado. Así que. Playa de Florida está. A 60 kilómetros. Vamos a ir suave. Es un camino bien malo. Pero la vamos a pasar bien rico. Así que nos vemos allá. Bueno, pues después de dos horas. Llegamos a Playa Florida. Otro Zombielandia. Otra Zombielandia. Esa es la casa de Zayda. Se trago todo el eso, ¿verdad? Bastante gente en la Playa. Se trago la Playa. Bueno, aquí hay un bar. Qué buena arenita la Playa. Aquí hay un bar. Aquellos que ven a Playa. Pasta frito, pizza. Pizza, vaya, mira, pizza ahí mismo ya. Mira, ya esta gente metido ahí. Nos cogimos el mejor lugar que hay en toda la Playa. Bueno, llegamos aquí. Llegamos aquí. Ahora vamos a ver qué hacemos. Hay que pescar y hay que comprar. Ahí vemos el que más pescó fue Frank. Aquí lo único que pescó fue la pita chiquitito. Mira el robalito este que bueno está. Y mira estas picuditas. Esa te aló con cojollo. Mira esta picudita que buena está. Buen piquete. Una pila de guaguancho. Esa casi se te va, mira. Y aquí en la Playa. Vamos a comer los pescados fritos. Pesca y fría es natural. Pesca y fría. Fíjense, lo mata. Di algo ahí a los seguidores tuyos. Oje, esto es rico. Mira. Pesca. Aquí en la playa los lava. Y ahí mismo los fríes. Sabroso. Esta está buena. Esta fue la que te picó casi el... El nylon. Sí, esta loó bastante. Playa Florida. Estamos en Playa Florida. Aquí activado aquí. En el canal. De Frankie Audor. No, ya. Mira como está. Mira como está. El cocinero de los platanaburros. Eso le falta candela. Aquí estamos en Playa Florida. Esto es el caribe natural. El caribe natural. Para adelante, adelante que no se ve. Está acá el algodón. Vamos. ¿Cómo va la freidera? ¿Cómo va la freidera? No se ha caído todavía ni la primera tanda. Pescado frito. Natural ahí. Vamos a hacer tostones. como está el carbón, ahora el carbón si está bueno ahora si el carbón está bueno porque le está dando aire esto, dime que esto no es vida dime que esto no es vida esto es vida, si, venir a lo natural pescado frito, aquí disfrutando en la playa con mi gente ahora si es un chocolate ahora si, ahora si, el muchacho está destacando se está destacando el chamaquito está destacando el pescadito ya está rico vamos a ver si encontramos un juguito de limón o algo de eso para que tenga más saborcito pero allá está el vegetatorio adentro del agua sabroso esto es Frankie de los dos todo el tiempo como siempre activado activado donde está papita desactivado papi te veo desactivado no lo que estoy en los pies que me google es la mejor de estas patas no, hay enrique en vini es Ricky en vini este es un Ricky en vini de etiqueta este rato que yo no iba a la playa rato, rato bueno vamos a averiguar como está el fondo por aquí porque esta playa antes era fango y oscura ahora está bien limpia aunque se metió la playa de allí ahí había un ranchón pero más bueno ponían música y todo eso y después el ciclón María creo que fue se la llevó esto para allá es el puerto ahí hay un río que entra para allá parecido al de la boca y es el puerto esta zona aquí la de florida es la número uno de pesca de langostas y camarones para adelante está esos arrecifes coralinos que lo dicen en jardines de la reina yo te dije que no tomara tanto bueno después de este día ¿cómo la pasamos? bárbaro ¿cómo la pasamos rico? y a ver te veo cansada ¿no es cansada? pero de cansada porque es no es guerrilla no es guerrilla es aire más rico hay aquí ya está subiendo ya la sola porque es por la tarde Alecí ya te veo ready ahí mira la otra que no puede caminar he he chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.